Las más feas humillaciones que han recibido los mejores detes del mundo. El número uno no es invencible. Hay técnicos que temporada con temporada ponen títulos en las vitrinas. Son tan ganadores que son leyenda. Eso les da un aura de invencibilidad, que cuando pierden resuena en todo el planeta y cuando los golean las críticas no paran, se los acaban. Cuando ganas tanto es complicado dirigir una goleada, así que repasemos las peores de los mejores técnicos del planeta, porque sí, también tienen descalabros monumentales. José Mourinho. The Special One lo ha ganado todo y siempre da de qué hablar. Es un tipo súper ganador, pero hace poco un modesto club noruego de nombre Podo Klint le metió seis a la Roma. Nunca Mourinho se había comido tantos goles. Seis nunca, pero una diferencia de cinco sí y el autor fue Barcelona en ese clásico del 2010, cuando Pepe y sus pupilos le pusieron un baile épico a los merengues. No se preocupen, Pepe también tiene cola que le pisen. Ahora les decimos. El alemán acaba de sacar un resultado histórico en Old Trafford. Cinco de visitas Manchester United, pero el club también ha estado del otro lado de la moneda. El año pasado el Aston Villa le metió siete a dos a sus dirigidos. Humillante derrota. Y Pepe, cuando no, le metió cinco a cero en el 2017. Y cuando era técnico del Mainz en sus inicios como entrenador por allá del 2006, se llevó a casa seis del Werder Bremer. Si alguien entiende a Solskjaer, es él. También se ha llevado sus goleadas el alemán. Zinedine Zidane. El francés es histórico, con el Madrid tres Champions seguidas, uno de los mejores de la historia europea. Pero Sisu también ha caído gacho en varias ocasiones. En el 2020, el Valencia le metió en el Bernabéu un 4 a 1. No está tan escandaloso, pero era local. En el 2019, el PSG le metió tres sin respuesta. Tampoco tan serio, pero le acomodaron un baile. Y en el 2017, otro baile recordadísimo en el Bernabéu. 0 a 3 del Barcelona. No son tan grandes las goleadas, pero en el trámite sí son muy feas. Sir Alex Ferguson. Pero vámonos con un histórico. Sir Alex Ferguson quizás sea uno de los técnicos más icónicos del mundo. Siempre mascándose chique. Y siempre levantando títulos. Pero de momento no repasemos triunfos, sino derrotas. Y Sir Alex, con tantos años de carrera, tiene un par bastante feitas. La primera vez que cayó goleado fue en 1996, cuando el Newcastle de Alan Shetter le metió 5 a 0 en White Hart Lane. Después, en 1999, se volvió a comer 5. Pero ahora fue el Chelsea en Stamford Bridge el que le puso goles hasta para llevar. Y la última vez que cayó goleado fue en esta histórica tarde en Old Trafford, cuando el City le metió 6 en esas derrotas. Seguro hasta el chicle se tragó. El Cholo es todo valor y eso lo ha llevado a ganar varios títulos importantes con el cuadro colchonero. Dos ligas, dos Europa Leagues. Bueno, el argentino compite como de los mejores técnicos que ha visto el cuadro rojiblanco. Pero sus goleadas tiene, y curiosamente, contra equipos del mismo país. El Dortmund en 2018 y el Bayern en 2020 le metieron 4 por 0. Mismo país y mismo marcador. El Cholo nomás no puede contra alemanes. Se lleva de a 4 cada que los ve. Carlo Ancelotti. Carleto es un crack. Ganó la décima con el Madrid. Con el Milan ganó dos orejonas. Ha ganado ligas, copas, bueno, el italiano es de los mejores de la historia. Y también ha mordido el polvo muy fuerte. En 2015 el Atlético de Simeone le metió 4 a 0 en el Bernabéu. Nunca le habían metido una goleada tan estrepitosa. Hasta que Pepe en el 2021 le llenó la canasta con un 5 a 0 cuando dirigía a Leverton. Y ya que andamos con Pep. Pep Bordiola. El catalán tiene una imagen súper ganadora. Un aura invencible que a muchos les cae gordo. Es de los más efectivos en finales. Ganó ya un triplete. Tiene ligas en donde se para. Pep es para muchos el mejor. Pero eso no significa que no se haya comido varias goleadas ya. 4 es el número favorito de Pep. Su primer goleada fue contra el Madrid en el 2014. Los merengues le metieron 0 a 4 al Bayern Munich con una exhibición de Cristiano. En el 2016, Pep se equipo y en todo donde ganó todo. También le metió 4 en el Camp Nou al Manchester City con una actuación fenomenal de Lionel Messi. Y en el 2017, ya en la Premier, el Everton le metió 4 a 0 a los Citizens. A lo mejor por eso se desquitó con Ancelotti. Bueno, al menos esta última se la cobró. ¿No ven? Muy ganadores, pero también son humanos. Pero si algo tienen estos entrenadores es que siempre regresan a la senda de la victoria. Pueden perder, pero nunca derrotarse. Y ahí están las vitrinas llenas de títulos para recordarnos que una derrota mala no dice nada. Tienen más campeonatos que goleadas. Y es por eso que brilla. ¿Cuál de estas les sorprendió más? ¿Volverán a caer igual pronto? Opinen acá abajo, mis gambeteros.